¡Suscríbete al canal! Voy a hacer del amor una sinfonía Donde las notas de mi corazón darán la armonía Que escribiré con punto en el pentagrama Esta linda canción inspirada por ti En tu forma de amar Al entregarte a mí al lunes se me encantan Las aves del cielo, corales de mares Junto con mi voz Como el clave de un sol mi canción brillará Y oirás cada vez Te hagamos el amor Concierto de placer Melodías de amor En noches de pasión Entregamos los dos Concierto de placer Melodías de amor En noches de pasión Entregamos los dos Sinfonía Sinfonía Son notas de amor que llevo Hoy dentro del corazón Solo para ti Sinfonía de amor Y en el pentagrama del amor Escribiré las notas de esta linda canción Sinfonía 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 Cada vez que hagamos el amor Brindaremos al mundo Un concierto de pasión Sinfonía de amor 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 Sinfonía de pasión Melodías de tu corazón Que te la dedico a ti mi amor Sinfonía Sinfonía Voy a hacerte una sinfonía Ven acércate Para que la escuches vida mía Sinfonía de amor Sinfonía de amor Solo Pueden buscar Sinfonía de amor Sinfonía del corazón Sinfonía de amor Sinfonía de amor Sinfonía de amor CC por Antarctica Films Argentina